Uno ve que el quien acaba de recuperarse de la influenza nos platica en exclusiva para hoy sobre la terrible pesadilla que vivió, la cual lo llevó a pensar hasta en la muerte. Te recuerda que estamos aquí de pasada y que de pronto estás y no estás. Fue algo muy desesperante, ¿no? Porque no te puedes parar en la cama, aunque quieras, ¿no? Yo me paraba y yo estaba a punto de caerme todo el tiempo y además el cuerpo no te responde. Es una debilidad extrema que creo que además es de verdad peligrosa, o sea, en serio es mortal. Kuno Becker, muchas gracias. Continuamos con mucho más aquí en hoy. Pues yo lo veo muy... ¡Ay, qué recuperadito te veo! ¡Él es muy guapo! ¡Él es muy guapo! Son de esos chiquillos que uno ha visto crecer... ¿Y le dices chiquillos porque lo viste crecer? Sí, lo ves y dices... ¡Ah, caramba, ha crecido Kuno! De haber sabido cómo te vas a poner... Oye, pero quiero decirte que Juan Sebastián de Villafranca, el reportero, se reportó enfermo esta mañana también. ¡Ah, caray! O sea, le dio sus besotes. ¡No!